Vamos a reforzar la atención al público. Se va a atender solo el día domingo, de 8 a 18, en todas las oficinas que hacen trámites de DNI. El público va a poder asistir a retirar el DNI, a hacer constancia de no recepción de DNI, que esta constancia es una que se hace cuando el ciudadano hace poco que ha hecho el trámite de DNI y no lo alcanzó a recibir, entonces tiene la constancia de trámite. Se les pide una certificación, como que ese DNI no llegó, para que el ciudadano después asista a la Secretaría Electoral con esa constancia a certificar el hecho de no haber votado. También se hace una certificación de extravío para el ciudadano que viene y manifiesta que extravió su DNI y esa certificación también la presenta después dentro de los 60 días en la Secretaría Electoral para certificar el hecho de no haber votado. Realmente fue un caos porque teníamos toda la población que tenía que cambiar los DNI y nos era poco todo, el personal, el espacio, todo. Sí, ahora podemos decir que estamos más tranquilos, si bien se hacen muchos trámites, pero se hacen los trámites normales del DNI que se venció, del DNI que quiere hacer un cambio de domicilio, se ha normalizado bastante. El día lunes no se va a atender porque, a lo que va a haber mucho público el día domingo, el día lunes va a ser de desinfección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!